Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros la autoinversión de la plataforma de Binance, es un nuevo producto que ha salido dentro de esta plataforma, os voy a enseñar toda la teoría detrás, vamos a ver todos los aspectos de este producto, voy a enseñaros cómo invertir, cómo encontrarlo, cómo gestionarlo, o cómo cancelarlo, si a nosotros nos apetece retirar nuestro capital. Antes de comenzar, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del video con un diez por ciento descuento en comisiones, siempre que realices operaciones, transacciones, retiros, o depósitos de capital, y ahorrar en criptomonedas le va a venir muy bien a tu bolsillo para comprar otras criptomonedas y de esta manera aumentar tu inversión. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas con los productos de inversión de la plataforma de Binance, aparte del que te voy a enseñar ahora, que es la autoinversión, y encontrarás productos como puede ser el staking, los ahorros flexibles, y algunos otros más. Te recomiendo que le eches un vistazo después de ver este video, ya que vas a aprender que puedes ganar un interés compuesto con todos estos productos en función de la criptomoneda que tú estás interesado en invertir. Dicho esto, tampoco te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos a ir al ordenador para ver la plataforma de Binance y cómo encontrar este producto cagando leches. Como estamos viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance y nosotros directamente vamos a ir al grano. Vamos a irnos a la parte de finanzas, vamos a irnos a la parte de Binance Earn, que es donde encontramos todos los productos que te he dejado antes arriba en las tarjetas, productos como el staking, ahorros flexibles, para diferentes criptomonedas, como estamos viendo aquí, vemos ahorros flexibles, BNB, BAULT, bueno, en cuestión, nosotros nos vamos a ir a la parte de autoinversión, aquí a la derecha, que nos pone new, de nuevo, así que hacemos clic sobre él, hemos entrado directamente aquí, y nos dice, crea tu propio plan de inversión automático, empieza a crear tu propio plan de inversión automático. Disfruta luego de plan de inversión automático mientras ganas ingresos pasivos. Bien, y tú te estarás preguntando, ¿pero qué es esto del plan de inversión automático? Pues lo primero que tienes que entender es que nosotros vamos a contratar un producto de suscripción automática con una periodicidad que nosotros vamos a fijar, puede ser una periodicidad diaria, semanal, mensual, o cada dos semanas, podemos fijarla nosotros mismos. El tema de la periodicidad, nosotros vamos a seleccionar una cantidad para suscribirnos a este producto, que puede ser diez dólares como mínimo, como vamos a ver a continuación, y nosotros vamos a elegir una criptomoneda que vamos a invertir en este producto. Ahora, dentro de la página, encontramos BNB, Ethereum, y Bitcoin. Encontramos únicamente para tres criptomonedas. Evidentemente, puede que la criptomoneda en la que tú estés interesado, no se encuentre aquí, pero te voy a decir que la plataforma de va a lanzar nuevos planes de autoinversión dentro de poco tiempo, así que te recomiendo que te quedes para enterarte por completo de cómo funciona este plan de inversión, porque próximamente pueden salir para otras criptomonedas, sobre todo criptomonedas que tú estés interesado en invertir, como puede ser Luna, como puede ser Solana, como puede ser Cardano, o Polkadot, te recomiendo que te quedes porque te lo voy a explicar en detalle. Nosotros encontramos diferentes columnas, la columna de producto, donde encontramos la criptomoneda en cuestión, columna del historial de rentabilidad, con los diferentes años, y luego el precio de spot, luego nos da la opción de crear un plan. Aquí nosotros vamos a encontrar la rentabilidad de esta criptomoneda en tres años vista. Obviamente, en vista para el pasado, porque no sabemos cómo va a aumentar en el futuro, porque también puede decrecer, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si nosotros nos vamos a un año, evidentemente la rentabilidad en un año ha sido menor, en seis meses, pues ha sido esta, y en tres meses ha sido treinta y uno coma noventa y ocho por ciento. Nosotros podemos hacer absolutamente este cálculo para todos, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que te está mostrando el historial de rentabilidad en tres años de esta criptomoneda en cuestión. Es decir, que si tú, por ejemplo, hubieses comprado BNB hace tres años, pues, habrías ganado un dos mil setecientos veinticuatro coma cincuenta y dos por ciento actualmente. Lo que quiero dejar claro es que esto no quiere decir que a tres años vista BNB vaya a valer una cantidad muy superior o que se vaya a revalorizar un dos mil por ciento, que me parece muchísimo. Así que no te confundas y tienes que tener esto en consideración si vas a invertir en este producto. Visto que tenemos tres productos diferentes, nosotros podemos invertir y seleccionar la cantidad de USDT que se va a invertir automáticamente en los ahorros flexibles de estos productos. Básicamente, la autoinversión, lo que va a hacer es facilitar y gestionar una cantidad determinada de USDT de las carteras que tú tengas y lo va a enviar automáticamente a los ahorros flexibles de BNB, de Ethereum o de PTC, en este caso, de Bitcoin. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, vamos a suponer que nosotros nos suscribimos con diez dólares, ¿vale? Con una suscripción semanal a un producto de BNB. Imaginad que nosotros tenemos el dinero en la billetera spot. Bueno, pues, este producto va a coger el dinero de la billetera spot, va a coger los diez USDT de la billetera spot, y lo va a enviar directamente a la autoinversión, al producto flexible este del BNB para que nos genere rentabilidad. ¿Qué pasa si de repente estos diez USDT de la billetera spot, no los tenemos? Bueno, pues no pasa nada, no va a haber ninguna penalización, sino que en la próxima fecha de inversión, se ingresará esa cantidad si la tienes, y si no la tienes, no pasa absolutamente nada, no hay ninguna penalización, es un producto que no tiene ningún riesgo, así que no tienes nada de qué preocuparte si no tienes la cantidad que quieres suscribir en este producto de autoinversión de BNB, de Bitcoin, o de Ethereum, lo cual a mí me parece importante, ya que te ahorra por un lado tiempo, te ahorra facilidad, y por otro lado, lo hace de manera automática para que nosotros empecemos a generar ingresos pasivos en nuestra plataforma de Binance. Es un producto flexible que vamos a poder gestionar, y también vamos a poder cancelar cuando queramos. Yo creo que lo vais a entender muy fácilmente cuando lo veamos ahora mismo con un ejemplo. Si nosotros nos vamos a la plataforma, que estamos aquí, y vamos a darle a crear un plan, se nos va a abrir una pestaña nueva, porque es un producto relativamente nuevo, y se nos va a abrir esta pestaña. Aquí, vamos a poder elegir el importe de la suscripción, y te pone que la cantidad mínima, como os he comentado, son diez USDT. Vamos a poner directamente diez USDT, y que tengo disponible veintiuno coma sesenta y ocho actualmente. Vamos a poder elegir USDT o BUSD, vamos a poner el ciclo de la recurrencia, pues vamos a poner, por ejemplo, semanal, para que se haga los lunes, a las ocho de la mañana, ocho de la mañana sería AM, pues ocho de la tarde, no me importa absolutamente nada, a las ocho de la tarde, y aquí pone, hora de creación, tal, cantidad del periodo, diez USDT, próxima fecha de inversión, esta de aquí. Aquí te dice, usar saldo de ahorros flexibles. Nosotros vamos a poder elegir que sí o que no. Básicamente, lo que te está diciendo es que este producto puede coger los USDT de los ahorros flexibles que tú tengas, ingresarlos directamente a la autoinversión de BNB. Si tú, por ejemplo, tienes diez USDT, que tienes en ahorros flexibles, dándote rentabilidades, este producto, lo que va a hacer, si tienes seleccionada esta pestañita, es coger esos diez USDT de los ahorros flexibles, convertirlos a BNB, y enviarlos al producto de inversión de BNB que estamos viendo en pantalla. En este caso, voy a darle a que no, porque a mí no me interesa, le voy a dar a confirmar. Y dice, planificación de programa correctamente. Tu inversión automática empezará a partir de esta fecha. Si nosotros ahora mismo bajamos, encontramos un plan de inversión automática, que es este que encontramos aquí, y nos aparece un lápiz para que nosotros podamos gestionarlo, ¿vale? Nosotros podemos cambiar el importe que nosotros queremos poner, los ahorros flexibles, podemos seleccionarlos, y luego podemos darle a confirmar, ¿vale? Aquí también nos da la opción de ir a la billetera o devolver al historial. Vamos a ir a la billetera directamente, que lo he abierto en una nueva pestaña, y aquí en la billetera pues nosotros tendremos que irnos a la parte de autoinversión, que es donde nosotros vamos a encontrar el producto en el que estamos interesados. Aquí tenemos el producto de BNB, semanal, ¿vale? Aquí nos pone las condiciones en la tabla, este es el que obviamente no tenemos ningún porque nosotros todavía no hemos ingresado en ninguna cantidad, y aquí te dice que podemos activar el plan, desactivarlo, editar, o eliminarlo. Como hemos visto, podemos editarlo en la página anterior, pero aquí nos aparece la opción de eliminar plan, lo voy a eliminar para que lo veáis también perfectamente, y que veáis que también podéis eliminarlo vosotros mismos. Eliminar plan de inversión automático, puedes eliminarlo, seguro que quieres continuar, entiendo. Bueno, pues, nosotros lo hemos eliminado, y ya no tenemos este plan de autoinversión. Si volvemos a la página de atrás, vamos a ver que ya no tenemos el plan que teníamos antes aquí mismito. De esta manera, hemos entendido que el plan de autoinversión es un producto flexible que te ofrece la plataforma de para convertir tu dólares directamente a esa criptomoneda en cuestión y que automáticamente se gestione para que se invierta en ahorros flexibles y te ahorre tiempo, te dé esta facilidad de invertir tu producto y generar un interés compuesto dentro de la plataforma de si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para que la resolvamos todos juntos. Si te ha gustado el vídeo, también le vas a dar un súper like. Mirate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!